La vi tumbada en la playa y ella estaba sin velo Noto que yo la miraba y se acaricia el pelo Y dime como te llamas, yo le pregunté sin miedo Y ella me dijo Leila Leila, Leila, cuando me ha vuelto a ver Leila, Leila, dime, dime dónde estás Leila, Leila, cuando me ha vuelto a ver Leila, Leila, dime, dime dónde estás Dime, Leila, dónde estás Ella te pasó a buscar En la playa te busqué Y no te pude encontrar Dime, Leila, dónde estás Ella te pasó a buscar En la playa te busqué Y no te pude encontrar Esto es DJ Ademaro, dímelo compa Eh, venimos pa' los New Yorkers Pero esta vez no traje flores Detrás de otra cruza que también es de colores Tranquila, ah, no te enamores No quiero que por mi culpa tú llores Ya te lo he dicho, ma, ah Todo un capricho, sin un terremoto como Chicho Dile a tu papá, ah, no llega tarde Te juro mi razón yo no la veo mal Leila, 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 cuando me ha vuelto a ver Leila, Leila, dime, dime dónde estás Leila, Leila, cuando me ha vuelto a ver Leila, Leila, dime, dime dónde estás Dime, Leila, dónde estás Ella te pasó a buscar En la playa te busqué Y no te pude encontrar Escápate, esta noche no vemos prepárate Yo quiero que contigo al amanecer Me parece ese huevo por el que acosté Y no voy a perder Escápate, esta noche no vemos prepárate Que quiero estar contigo hasta el amanecer Me parece ese huevo por el que acosté Y no voy a perder Compriendo el disco refer Muchucha vea tanto le pe Después de que pronto yo quiera que me le lleve Sin refer No diré que no se lleve Que yo reciba un puni pero el dinero me llueve Y si no me quiere, no me quiera Que yo tampoco me compare borrachera Con tu sabiedad del amor si se suena Tengo con el Leila, que yo soy cualquiera Leila, Leila, cuando me ha vuelto a ver Leila, Leila, dime, dime dónde estás Leila, Leila, cuando me ha vuelto a ver Leila, Leila, dime, dime dónde estás Dime, Leila, dónde estás Que yo te paso a buscar En la playa te busqué Y no te pude encontrar Leila, Leila, cuando me ha vuelto a ver